Hoy vamos a participar en un encuentro con personas que están en la búsqueda de empleo, como lo estaba yo hace algún tiempo. Y bueno, qué rico, chévere, poder compartir experiencias y poder conocer gente. Muchos preguntan, ¿por qué tú haces eso? O sea, ¿tú qué ganas con eso? Yo gano mucho, gano varias cosas. Gano estar tranquilo conmigo mismo porque sé lo que es el proceso difícil de encontrar el primer empleo. Cuando uno tiene las capacidades, cuando el idioma se convierte en una pequeña barrera. Cuando uno no tiene contactos, cuando uno acaba de empezar en un nuevo país. Entonces, bueno, si Dios me da la posibilidad de enseñarle a otros algunos trucos y que pueda acortar el tiempo en su búsqueda de empleo, ¡bienvenido! Ya ese es un aporte social que yo le hago a la vida y un agradecimiento que le hago a mi Dios. Hoy es un lindo día, marzo 12, hace un año estábamos marchando por esta ciudad, estaba nevando. Hoy está siendo un sol espectacular y estamos a quizás 7, 8 grados. O sea que no hay mejor día como este. Así que, muchachos, adelante con mucho esfuerzo y a seguir buscando sus sueños. Chao.